Con una velada efectuada en el auditorium del recinto, finalizaron el viernes los talleres impartidos por la Biblioteca Regional de Coyhaique. En la actividad, los niños y niñas participantes recibieron un diploma y siguieron atentamente la presentación del taller de canto, el que culminó su semana con la interpretación de una canción compuesta por todas sus integrantes. El profesor Eduardo Rivas, a cargo de este taller, destacó las cualidades vocales de las niñas que participaron y valoró el desplante y compromiso de cada una de ellas por lograr los objetivos trazados. Yo soy el encargado de la sección juvenil, la idea partió como una idea para jóvenes y al final tuvimos una concurrencia mayoritariamente infantil, ya algunas acercándose a la adolescencia. Y es un taller de composición musical, algo inédito, una idea que planteé a la encargada de la biblioteca, resultó muy bien. Fue una semana, de lunes a hoy día viernes, harto trabajo, el texto de las canciones de ellas, la música fue propuesta por mí, pero fue un trabajo en equipo, en conjunto, una súper bonita experiencia, un muy bonito grupo, con muy buenas voces y por supuesto también se perfila como un trabajo a futuro y la idea es poder seguirlo, continuarlo durante todo el resto del año, así que esperamos poder tener mayores convocatorias también. Por su parte, las integrantes del taller de canto, una vez finalizada su presentación, se refirieron a este momento y expresaron su satisfacción por lo logrado. Fue como para liberar mi interior porque yo siempre me ha gustado la música y especialmente sobre mis sentimientos. La música fue del amor imposible, que cuando uno tiene una relación y la gente no quiere que esté, uno lo recuerda de hacer harto y no lo puede dejar de querer. Bueno, a mí me gustó mucho y yo encuentro que lo hicimos bien, porque en todas estas clases el tío nos ha dicho que tenemos que ponerle fuerza al canto, tenemos que cantar fuerte y nosotros, yo encuentro que lo hicimos bien porque cantamos fuerte, lo hicimos bien. Bueno, yo, así a mí, me daba vergüenza porque, así como que me daba vergüenza salir, ponerme en un escenario y cantar frente a todo, pero yo creo que lo hicimos súper bien porque el tío nos enseñó que no tengamos vergüenza, que con esfuerzo podemos lograr todo. Fue el primer taller de canto que se hacía acá y en verdad me cayó en mi tola, los archivos que iban en el taller y fue como una buena experiencia cantar en un grupo aquello. Bonita, yo he participado en muchas cosas en canto y esta es una de las que más me ha gustado ya que hemos cantado con pocas personas y ahora estuve más nerviosa que todas las presentaciones de canto que he hecho. Pero salió bien. Salió bien. De esta forma culminó una nueva semana de actividades de verano en la Biblioteca de Coyaique. Recinto que durante todo lo que resta de estas vacaciones mantendrá una atractiva oferta de talleres para niños y niñas de diversas edades.